Si you're not afraid of the top Hola chavales, ¿sabéis cuál es el canal de KSTJ FIFA? Es un canal en el que subo cualquier tipo de contenido relacionado con los juegos FIFA Desde gameplays hasta tutoriales, en los que aprenderás todo sobre el juego Hola chavales, ¿sabéis cuál es el canal de Tony? Me confundo con el canal secundario Hola chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy os traigo los requisitos que necesita vuestro PC Para poder instalar el FIFA 16 A pesar de la gran espera que hay para FIFA 16 Y con las preórdenes para FIFA 16 A la... Es que... Es que... Requisitos... Hola chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo Hoy os traigo a... Vale Me cago en dos, madre Hola chavales, hoy os traigo un vídeo informativo Hoy os traigo un vídeo informativo sobre... Muy bien, tú repite dos veces informativo, es que eres muy listo, tío Hola chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo Hoy os traigo más novedades sobre FIFA 16 Ya sabéis que si queréis ver... Vale, muy bien Machote Es que te tra... Uy, madre mía, ¿qué hago de verdad? Yo le doy a grabar aquí como que no quita la cosa Miré... T Juárez, vamos a ver... Nos vemos en lì... Hoy os traigo un vídeo... V Bien